Tienes 3 segundos para suscribirte a este canal con la campanita de notificaciones activadas y darle like a este video Si no quieres que esta araña aparezca en tu cama 3, 2, 1 Antes de comenzar con el video les recuerdo que estaré regalando 3 regalos diarios de la tienda de Fortnite a 3 suscriptores Lo único que tienes que hacer es dejarme tu nick de Epic Games aquí abajito en la cajita de comentarios Si quieres ser uno de esos 3 suscriptores afortunados de llevarte un regalo diario de la tienda del Fortnite Ahora si comencemos con el video Bueno gente el día de hoy les traigo una información de un nuevo evento que va a realizar Fortnite en los próximos días Y es una colaboración entre Fortnite por Star Wars Así que pues el día de hoy les traigo unas, bueno unas filtraciones No están 100% confirmadas estas filtraciones Pero lo que se cree es que a la comunidad del Fortnite va a llegar un nuevo evento O sea un evento de desafíos donde vamos a poder desbloquear algunos cosméticos Algunos outfits para nuestra taquilla Bueno las fechas no están establecidas pero se rumora que es en los próximos días O sea la próxima semana más o menos entre el 23 al 26 de noviembre Así que pues estén muy pendientes Si quieres que te traiga más información acerca de estos De estos filtraciones se puede decir o de estos eventos Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal y darle un like ¿Qué más? Bueno ahorita están viendo en pantalla lo que les voy a poner a continuación en pantalla Van a ver la skin del Cheviu Que es una skin, se puede decir, bueno yo no sé mucho de Star Wars Pero bueno es como un oso, ustedes la están viendo en este momento Entonces sabrán de qué es También van a estar regalando la skin Bueno es que es una skin negra La están viendo en pantalla en este momento Es que yo no sé cómo explicarles porque yo no sé mucho de Star Wars También van a estar regalando, se supone, o sea en los desafíos filtrados Que van a estar regalando un pico Que es el de la, el de esta spa ¿Cómo se le puede decir? Spa de rayo, bueno spa no sé La verdad es que no estoy muy seguro porque no conozco mucho de Star Wars Ustedes conocen Así que me pueden dar en los comentarios cómo se llama cada tipo de estos objetos Que les estoy mostrando en pantalla También van a estar regalando, se supone que van a estar regalando 200 paus Para toda la comunidad del fornete O sea, los desafíos se suponen que vamos a tener Dos o tres días para completar todos los desafíos Pero no está 100% confirmado Tal vez den una de estas skins O den solo el pico y los 200 paus Pero bueno, aquí les traigo esta información para que estén pendientes Si quieren que les traiga más información O si se quieren enterar sobre esta información Lo único que tienes que hacer es Activar la campanita de notificaciones para que te lleguen Las notificaciones de mi canal cuando suba un nuevo video Así que espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente video Adiós cracks Ah bueno gente, antes de decirles Les quería decir que En los próximos días Voy a estar metiendo Códigos O sea, códigos para canjear en Epic Games En la plataforma de Epic Games Lo pueden canjear En Google En la plataforma de Epic Games O en el launcher Y bueno, van a haber códigos de la Wonder Códigos de Paus Y códigos del Minty Así que pues estén muy pendientes Ahí viéndose todo el video O sea, no me pierdan ni un segundo el video Porque en una fracción de segundo Voy a pasar un code En cada video Así que espero que les haya gustado Si les recuerdo Y darle un like Y suscribirse a este canal Bye cracks